... Tenemos la posibilidad de estar con Gustavo Pecchio. Gustavo, lo que tanto se ha venido mencionando tiene que ver con el torneo televisado de fútbol, de lo más chiquitito, algo que ya es tradicional, indudablemente en lo que organiza el poli, año a año. ¿Cómo están los preparativos? ¿Cómo te va, Fernando? Sí, es la séptima edición ya, el séptimo año que se organiza, en este caso para la categoría 9-2010 y 2011-2012. ¿Viene bien? Bueno, lo único que nos tiene que acompañar el tiempo el fin de semana nada más, porque la cancha, con la lluvia de ahora, bueno, de ayer, de antes de ayer, se ha ablandado bastante, pero bueno, confiamos y los pronósticos están indicando que sería buen tiempo, así que esperamos eso. Lo demás está todo en marcha, está todo coordinado y todo. En cuanto al tema de los equipos que van a participar, ¿está todo confirmado, está todo listo? Sí, están todos confirmados. Vamos a televisar, siguiendo la modalidad de los años anteriores, vamos a televisar dos encuentros, uno de la 2009-2010, otro de la 2011-2012, y luego vamos a hacer tres partidos amistosos, porque esto es participativo, no es por punto, nada, o sea, van a jugar la mayor cantidad de encuentros posible, la mayor cantidad de televisados por equipo también, vamos a tratar de que sea así, bueno, en realidad el fixture ya está armado, y como te decía, participativo, nadie gana, ganamos todo al final, entregamos una medalla a cada chico, dan la vuelta olímpica juntos, no sé si habrás tenido la oportunidad de ver a fin de año todas las camisetas en distintos colores, recorriendo esta cancha con vuelta olímpica y festejando realmente, se festeja no el triunfo, sino el triunfo del deporte, nada más. ¿Qué, digamos, por ahí para repasar, quiénes estarían participando? Bueno, obviamente los dos clubes, Culturales 24, la escuelita Cebollitas, localidades cercanas como Santiago Temple, El Tío, La Tordilla, Tránsito, Tránsito viene con la escuelita municipal de 11 Tigres y Club El Sarfi, también con una división, y después, bueno, el polideportivo, por supuesto, y la escuelita municipal, que depende de la extensión del polideportivo, que es el Fortesito, también van a estar participando. ¿A qué hora estaría comenzando todo? El día domingo, este domingo, a partir de las 10 horas, bien, y todos los domingos sucesivos, salvo el domingo en que haya comunión y confirmación, que lo vamos a hacer el viernes antes. Ah, bien. Y esto, como decíamos recién, el televisado va por Canal 3 en distintos horarios, a partir del día martes, creo que es el primero de las 22 horas, sería la primera presentación de ese domingo, y después en las repeticiones jueves y sábado. Gustavo, en lo que se viene ahora, que es este, que es eminente el comienzo del domingo, ¿cómo está diagramado el día? ¿Con alguna presentación, puntapié inicial, alguna cosa de eso? Sí, se hace la presentación de los equipos que van a participar, y sí, el comienzo del puntapié inicial va a ser el primer partido, el primer televisado. Sí, y bueno, y todos los equipos que estén presentes para ese torneo, para no hacerlos venir a todos, hacemos venir solamente los que van a participar en ese día. Ah, bien. Indudablemente las expectativas siempre son las mejores, con un torneo que ha quedado demostrado, porque año a año se viene realizando, y está a la vista de que promueve que mucha gente se llegue al predio, que mucha gente venga a ver los más chiquititos, que muchos vayan ocupando las sombras que tiene este polideportivo, ¿no? Sí, sí, cada vez más, equipos se han ido incorporando año a año, se han ido incorporando uno o dos equipos más, así que ahora contamos con nueve de cada división, más o menos, y hay un incondidimiento que en una de las fechas vamos a televisar un partido de fútbol femenino infantil también, a ver, que para nosotros es novedoso y para mí me llama la atención, no me llama tanto la atención la forma que se está trabajando seriamente, con compromiso, aquí en el polideportivo y en tránsito tenemos, o que ya lo hemos hecho amistosos, fútbol femenino infantil de chicas de 7 a 12 años. Bueno, entonces la invitación para toda la gente, ¿no? Que se llegue, ojalá que el tiempo nos acompañe, un tiempo que, bueno, por ahí se presenta medio inestable, y esperemos que realmente el domingo se pueda vivir una fiesta de los más chiquititos, indudablemente todos saben, todos conocen, de que el tiempo es un poco complicado, porque hay que ir manejando lo que puede llegar a pasar mañana sábado, o esta noche, o mañana sábado, porque todo va dependiendo de eso, la gente por ahí dice, el domingo sale el sol, hoy y no, pero hay que ver la cancha como está, ¿no? Exactamente, depende de las condiciones de la cancha, hoy por hoy está en una situación media, digamos, faltaría un poco más de sol seguramente, un poco más de clima seco para que se seque un poquito, pero bueno, tenemos toda la expectativa, ha sucedido otro año de la misma manera y hemos llegado bien. Así que, bueno, la cancha es la de siempre, aquí enclavada en el Polideportivo Municipal, la avenida Pagni no es 70, y como decía vos, la familia se llega mucho, se llega mucho abuelo, tío, primo, todos a presenciales, y una linda fiesta, tanto el primer encuentro como la última, donde cuando entregamos las medallas, hacemos participar a los chicos de la Vuelta Olímpica Tradicional. Bueno, Gustavo, como siempre digo yo, el agradecimiento y, indudablemente, el domingo estar acá también siguiendo un poco las alternativas de cómo comienza todo este televisado, estar un poco más cerca este año de lo que es el televisado y nuestro laburo haciendo notas con algunos profes, que es algo que también nos gusta, y que creo que de esa manera también, por parte de los medios, que Canal 3 ya lo hace, insertamos todo esto, que como información es muy buena para que se vea lo que se hace con el trabajo de los chicos. Eso es lo fundamental, la difusión. Nosotros hacemos televisivamente para difundirlo, para que los chicos se contagien en los colegios, en el ámbito donde se desarrollan, que contagien esa alegría de verse en la televisión después, y con ese solo propósito, ¿no?, de difundirlo. Y acá siempre lo que yo hablo con los profes cuando vienen es que hagan jugar a todos los chicos, todos, todos, el que tenga más o menos condiciones, tiene que jugar todo. Así que para que no haya la presión esa de ganar, le sacamos esa presión. Entonces juegan todos, absolutamente todos. El que tiene muchas condiciones, el que tiene menos, y el que tal vez entró hace dos días a jugar el fútbol y que se entusiasma, bueno, para eso está enfocado este torneo. Bueno, nuevamente gracias y, bueno, todo el éxito para esto que viene. Dale, muchísimas gracias, Fer. Por supuesto, te esperamos y los relatos, que me debo mencionarlo, a cargo de Mario Bustos, va a relatar los partidos por Canal 3, y bueno, y el arbitraje de Teclasista, bueno, ahora está lesionado, va a haber una suplencia, pero me prometió venir a estar presenciando los partidos y a partir de que esté recuperado los va a arbitrar él. Así que, por supuesto, ellos que han tenido, ni bien nosotros levantamos el teléfono, me dijeron sí. Y después les expliqué de qué se trata, como siempre. Así que son tan predispuestos siempre a colaborar y a tratar de que esto salga una linda fiesta y que, bueno, ser parte de esta organización. Bueno, nuevamente gracias. Gracias a vos, Fer. Gracias.